Hola, hola queridos amigos, bienvenidos al primer avance informativo de Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. A continuación vamos a repasar lo que fue el primer día de acción de nuestros guerreros venezolanos. Durante esta primera jornada de competencias, nuestros atletas tuvieron actuaciones notables en las disciplinas de natación, fútbol femenino sub-15 y voleibol de playa. El tritón Carlos Claverí rompió récord nacional juvenil absoluto y consiguió su cupola final en los 100 metros pecho. Bueno, la verdad es que estoy muy contento con mi resultado, clasifiqué ya la final, eso me aseguró un diploma olímpico, pero lo que estamos buscando es estar entre los tres primeros, montarme en el podio, si Dios quiere. No muy contento con la actuación de ahorita en la semifinal porque hubo varios percances, la salida no fue muy buena, me hundí mucho, la vuelta fue muy corta, son cosas que uno puede arreglar para mañana, para la final, es cuando se disputa la medalla. Y bueno, nos vamos tomando día a día, prueba por prueba, ya que todavía nos quedan varias pruebas por nadar, así que cada prueba, poco a poco, y bueno, vamos viendo qué tal. Por su parte, la dupla mundialista de voleibol de playa, conformada por José Gómez y Rolando Hernández, se impuso en su primer encuentro ante Ruanda con marcador de 21-7 y 21-8. Se dio por una victoria que estuvimos hoy contra el equipo de Ruanda, a mi compañero, a todo el cuerpo técnico, al entrenador Mauro Hernández, de verdad, hemos tenido, no digamos que un poco de suerte, nos tocó un grupo demasiado fuerte, pero hemos entrenado, ya lo conocemos a todos, luego nos encontramos todos estos equipos en el campeonato mundial. Pero nosotros estamos preparados para este tipo de cosas, hemos entrenado duro y sabemos qué es lo que tenemos, y vamos a ir partido a partido, y que eso es lo que queremos, pasar de primeros en el grupo para de una vez encontrarnos en cuartos de final. Las mundialistas del fútbol sub-15 hicieron lo propio en la segunda jornada, al ganarle 6-2 a Eslovaquia, apoyadas de la gran ofensiva de Deina Castellanos, quien es la máxima goleadora del torneo con 7 tantos. Y bueno, la verdad, orgullosa por el resultado de hoy, porque pudimos ganar, y por los tres goles que hice, lo importante es que sigamos avanzando, que ellos sigan sumando, y sobre todo que les hicimos que el equipo siga ganando. Y bueno, nosotras estamos alegres, ya que es nuestra segunda victoria consecutiva, y bueno, paso a paso para cumplir nuestra meta. Con estos resultados, Venezuela se coloca en el primer lugar del grupo A con 6 puntos, y consigue de esta manera su pase a las semifinales en el fútbol. Con un día lleno de éxito para nuestros atletas venezolanos, nosotros despedimos este primer avance de Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba.olímpico.olímpico.arroba.gmail.com y nuestro portal web www.olímpico.com.be Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.